Frente a las acciones terroristas presentadas en las últimas horas en Ocaña, en la región, se logró restablecer el paso en la vía hacia el Catatumbo, tras el trabajo desarrollado por la Fuerza Pública. Se presentó la incineración de cuatro vehículos, los cuales fueron abordados minutos antes con personas que se identificaron como EPL, despojando a los conductores de estos vehículos, inmediatamente conduciéndose por esta vía. Inmediatamente, al sentir la presencia de nuestro ejército nacional, lo que hicieron fue prenderle fuego a estos vehículos, emprender la huida. Inmediatamente, lo que fue la Fuerza Pública, con nuestro ejército nacional, con la parte del apoyo aéreo, llegaron inmediatamente al punto, como reacción que se hizo por parte de los ciudadanos para poder mitigar esto. Y lo que hicimos fue enviar con nuestro equipo de bomberos de aquí del municipio de Ocaña, poder controlar estas conflagraciones. Inmediatamente, después nos desplazamos con policía de carreteras para liberar la vía, que en este momento ya se encuentra disponible desde aproximadamente las nueve de la noche. Ya está con pasos sin restricción hacia los municipios de González, Convención, hacia el sector de Llano Grande y La Floresta. En este hecho presentado en el sector de La Cantina, los vehículos y la carga quedaron reducidos en cenizas. Se ha afectado un vehículo articulado, un tractocamión tipo cisterna, una camioneta D-MAX, tenemos otra camioneta Ford, y también tenemos un vehículo 350, el de amenazada, la población civil, ciudadanos que conviven a este alrededor, teniendo en cuenta que estos delincuentes lo que hacen es medir, sin medir situaciones, cómo pueden afectar a nuestros ciudadanos. Es invitar a los ciudadanos de acá de Ocaña y de la provincia a que denuncien de forma inmediata para nosotros poder reaccionar y contrarrestar. En la actualidad ya se encuentra habilitada la vía, sin embargo, sigue el temor y la zozobra de parte de la población civil.